Bueno, este programa de salud escolar está dentro de lo que el municipio tiene en su área de prevención y promoción de la salud desde que, bueno, está esta actual gestión. En el mismo el objetivo es trabajar haciendo una pesquisa diagnóstica, digamos, de apreciaciones generales sobre el estado de salud de los niños. Los niños que están en edad escolar. Empezamos por los niños de 6 a 10 años, primero, segundo y tercero. En el presente año hemos hecho el primer grado en todas las escuelas y lo que se va a incorporar en este ciclo es el nivel inicial, hacer el jardín de 5 y sexto grado de las escuelas para el cual tener un parámetro rango etario importante, saber qué nos está pasando. El objetivo es conocer, en general, no solo el estado de salud, sino dónde están las problemáticas detectables en niños en todas las áreas. En ese sentido, el equipo lo que hace una vez que se detecta alguna anomalía o alguna cuestión que está fuera de lo esperable para la edad del niño es transmitir esto a los padres, ya sea a través de una comunicación indirecta, por nota, como es el caso de ontología y esto, para que lo lleven a su especialista de confianza o hagan una corroboración de esta información, porque lo nuestro es muy limitado, es un tiempo muy corto, en donde también hay que tener en cuenta que los niños por ahí se ponen nerviosos, hay toda una situación de evaluación que también genera algunas ansiedades que puede provocar resultados adversos. Y en otros casos, donde las situaciones son un poco más severas o se detecta algo que tiene que ser revertido a nuestro criterio de manera más inmediata, se llama a los papás a entrevistas individuales o se los cita en las escuelas o aquí en la guardería donde nosotros estamos trabajando. ¿Ya han terminado con el recorrido de las escuelas, las tres escuelas de la localidad? Sí, terminamos con los primeros grados, con lo cual, bueno, ahora se hace el análisis de esos grados respectivos y pasamos después a hacer segundo y tercero. Ya no es revisar a todos los niños, sino controlar a los que hemos detectado alguna anomalía en el año anterior y ver si eso ha sido revertido, si se ha podido contrastar con certificados o información que tengan de especialistas. Y con los datos en general, ya no del uno a uno, sino con qué le pasa a Noettinger en lo odontológico, en lo fonoaudiológico, llevamos una estadística general desde el año 2012 en adelante, con una comparación también de años, en donde así detectamos cuál es la problemática que tiene Noettinger en los niños en edad escolar, y bueno, de lo cual hemos deducido que la principal problemática tiene que ver con lo odontológico y en segunda instancia con una cuestión de trastornos alimentarios, llámese sobre peso u obesidad, en esta población en particular. Entonces eso es lo que nos va a dar información sobre qué líneas de trabajo seguir, sobre qué hay que prevenir y cuáles son como las estrategias a seguir en esto de la salud pública en relación a los niños. Noettinger